¿Qué onda? Buenos días, ¿cómo están señores? Iniciamos el vlog número 13 y entre más los ven y más le dan like, pues yo más subo vídeos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ok, vamos a ir a recoger Black Ops 2, ayer lamentablemente los güeyes huevones de Game Roll no hicieron venta nocturna en mi sucursal y pues tengo que ir a recogerlo ahorita, la verdad no me pude levantar temprano y en la mañana tuve que hacer unas cosas, editaba unos vídeos y ya son casi las 12 de la tarde, el mediodía. Entonces bueno, pues tenemos que apurarnos, tenemos que ir por el juego, después el día de hoy tengo que ir ya sea a Home Depot de comprar unas cosas para la iluminación de la grabación de los vídeos, que me hace mucha falta o tengo que ir a Telcel de la Plaza Carso a poder checarlo en mi celular porque los güeyes no me han activado mi línea todavía. Haz de cuenta que yo hablé, esta mañana creo que fue el miércoles y quedaron el jueves sin darlo listo, no, fue el martes, no recuerdo. El chiste es que el jueves levanté un reporte y me dijeron que máximo 48 horas hábiles, por lo cual el lunes yo tenía que tener servicio, me esperé a hoy que es martes y hoy hablo y me dicen que otra vez son otras 48 horas hábiles y según en dos días tengo que tener servicio y la neta no se vale, o sea, me están cobrando un servicio, lo que más te cobran es el servicio de internet que no estoy ocupando y la neta como que no se vale que te estén cobrando lo que no estás utilizando, ¿no? Entonces voy a ir a checar a ver qué onda, si no les voy a tener que cancelar el plan y voy a tener que rentar uno en Movistar porque si estoy un fastidiado en el servicio y todavía no tengo servicio. Pero bueno señores, vamos a ponernos a hacer eso el día de hoy, ahorita voy inmediatamente ya a Plaza Parques Polanco a recoger mi Black Ops 2 y me regreso y ahorita a ver qué hacemos más. Bye. Listo, ahora se veamos de salida, vamos a Plaza Parques Polanco, tenemos que ir a recoger el juego, no sé si va a llegar tiempo de jugar el día de hoy, ojalá que sigan a ver otra vez un gameplay sobre mi primer partida, la primerita que voy a hacer. Seguro me van a ganar horrible, pero bueno. Vamos a ponernos a ver si no es aquí, ahorita en un rato nos vemos. Bye. Ahí voy, hace frío. Yo ando en pura playera. Bye. ¿Qué onda gente? Pues ya andamos aquí en la Plaza Parques Polanco. Este, pues vamos a recoger nuestro Black Ops 2 señores. Vamos a recogerlo. Hace un chingo de frío y me viene nada más así con playera. Bueno está fresco, no hace frío. Pero bueno, vamos a ver hasta ahora, nos dejan grabar. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Llegamos directamente al Game Render, si más vengo a eso, de aquí ya me voy. Y aquí está, Game Render, señores. Vamos a ver qué onda. Supongo que yo me los voy a dejar grabar. ¿Qué onda gente? Bueno, pues ya venimos con nuestro Black Ops 2. Nuestro postre y todo el show. Ahora sí, me voy a tocar un poco dentro de Game Rush. Estoy viendo lo de un pago que había hecho y... No me lo habían pasado a meses de interés y nos había pasado todo de punto. Y entonces, ahí como hay guardias, hay que parar en la cama, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya damos de salida. Vamos a agarrar rápidamente un taxi banda para irnos al departamento. Y ahí poder, este, jugar, jugar ya. Urge eso de jugar. Entonces, vamos a agarrar un taxi banda. Ahorita que lleguemos allá. Ah, lo que les iba a platicar, una persona está bien encabronada porque apartó desde junio una edición especial y no se la tuvieron. Bien encabronada. Bueno, bye. ¿Qué onda banda? Ya regresamos, estamos aquí de vuelta. Ya fuimos por nuestro Black Ops 2. Y bueno, le vamos a hacer un breve unboxing aquí, este, para que ustedes lo vayan en este video. No lo voy a subir en otro video, nada más en este. Es que hoy vamos a empezar a hacerlo para que puedan ver cómo abro mi Black Ops 2, señores. Y bueno, bueno, pues aquí está mi Black Ops 2. Lo fui a recoger a Game Rush. La verdad estuvo... No tuvieron venta nocturna para empezar y estuvo un poco tardado en recogerlo, como si te fueron a entregar algo del banco. Y vamos a sacar la llave que todo lo abre, que es esta. Ahora, para poder sacarlo. Y vamos a abrirlo. ¡Madre, no quiere! Se está rajando la llave. Se nos está rajando la llave que todo lo abre. Ahora sí. Sí pudo de llave. Y vamos a quitarle el empaque despacito para hacerle emoción. Bueno, la verdad es que no puedo quitarlo rápido. Ahí está. Y listo, aquí tenemos nuestro Black Ops 2. Y aquí tenemos, este, creo que es el DLC. Déjenme checar. Y sí, bueno, viene lo que es el manual. Este, aquí viene lo que es el mapa Nocturne 20-25 y dos días de live. Y aquí viene para poder comprar el Season Pass. Pero bueno, me anda muy breve. Nada más para que vieran cómo viene mi Black Ops 2. Y ahora sí vamos a ponernos a jugar, señores. Ahorita nos vemos. Bye. ¿Qué onda, banda? Pues ya jugué mi primera partida de Black Ops. La verdad está muy chido. Es la primera que he jugado apenas. Ahorita estoy, voy a empezar a jugar. Voy a jugar con el Smokey un rato. Este, muy chido el juego. La verdad me gustó. Quedé 9-13 negativo. Pero creo que para ser yo, no estuvo tan mal. Pero como experiencia, o sea, el juego está bueno. Déjenme jugar un poquito más. Y ahorita un rato les digo a ver qué tal están mis impresiones. Y a ver si me gustó o no. Bye. ¿Qué onda, banda? Pues ya anduve un rato jugando Black Ops. La gente juega, está muy chido. Los mapas ya tienen color, los mapas están muy padres. El modo de juego es muy bueno. Este, en general me gustó mucho. Primera impresión, 5 partidas de juego, está buenísimo la verdad. Y bueno, pues que vamos a hacer el rato. Voy a ir a Home Depot. Necesito ir a comprar unas luces para poder grabar. Me hace mucha falta comprar unas lamparillas y hacer algo casero para tener una iluminación aquí en el cuarto. Porque está muy malísimo para estar grabando. Más que nada, para no querer grabar videos del otro canal, ¿no? De tecnología y todo eso. Pero bueno, banda, ahorita nos vemos y ya que estemos allá. Saludos. ¿Cómo se hace para que baile? ¿Qué? ¿Qué pedo? Bien cáncer, eso es tan raro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y ya andamos de regreso. Este, hice un livestream hace un rato de Black Ops 2. La verdad está muy, muy, muy chido el juego. Se recomiendo que lo prueben. Me gustó bastante. Y tenía muy buena reacción de la gente. Por ahí estuve jugando con suscriptores. Y bastantes likes, bastante gente entró. Y me da mucho gusto esto, que acepten nuevos juegos. No nada más puro Minecraft y Minecraft en el canal. Pero bueno, banda, me da mucho gusto todo eso. ¿Qué vamos a hacer o qué hicimos el día de hoy? Pues perdí horas. Del día. Como tres horas o cuatro horas casi buscando unas lámparas. Fui a Home Depot. De ahí me dijeron que fuera una calle en la que según había muchas ferreteras. Así que no sé qué. Y fui, ahí anduve y no encontré nada. Al final de cuentas, este... Pues no conseguí las lámparas que quería. Quiero unas lámparas porque quiero empezar a hacer una nueva sección en el canal de... En la tecnología. Aparte de que necesito para poder iluminar, para grabar reviews y demás, quiero empezar una nueva sección de noticias. Y necesito buena iluminación para poder hacer eso. También este... No, no las conseguí. Entonces voy a ver por dónde las puedo conseguir aquí. Voy a preguntarle a gente que a lo mejor sepa. Voy a preguntar en Twitter, pero pues no mucha gente me contestó. Dijo Mercado Libre, pero pues es lo que no quiero comprar en Mercado Libre. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Fui a comer a una cocina económica. Que no está nada económica. Madre, se me hizo caro. Para la comida de la gente sabía bien fea. No me gustó. Este... Hay un chingo de gente. No sé por qué va la gente. A lo mejor no sé si está fea la comida así. Pero el arroz. Te parecía que estás comiendo chicle todo aguado. Y este... Y la comida... Pues no estaba buena y... Costaba como 55 pesos. Más el refresco como 65 vienes pagando. O sea, ¿qué tal tan económica no está? Dije, bueno, pues mejor me conviene comprar y yo me hago de comer. Y me hago más. O sea, que me guste más. A lo mejor no más rico, pero que me guste más a mí. Y este... Y pues como más chido. Y en el de no se me hizo nada barato. O sea, pensaba que a lo mejor 50 pesos o algo así. Este... En ese caso a lo mejor me voy a comer a otro lado, ¿no? En una plaza o algo así. Gasto a lo mejor un poquito más, pero como más chido. Y sí, fue lo que hice hoy, raza. Nada más estuve... Fui a por el Black Ops 2. Fui por buscar las lámparas y a comer. Regresé. Hice un live stream. Subí video del canal principal. La gente ya me anda trabajando bien cabrón. Porque dicen que los quiero más a ustedes. Y quiero más el canal de gaming. Este... Pero no. Les estoy echando muchas ganas a hacer dos canales. El otro no he subido porque no he tenido contenido. Pero estoy pensando en cosas para ese canal. Quiero seguir echándole a andar. O sea, quiero... Lo que lo quiero bastante. Pero pues echar muchas ganas, ¿no? Este... Lamentablemente los vlogs están teniendo... Un bajón de... Aceptación muy grande. Por ahí la gente... Hay mucha gente que lo sigue viendo y que lo siguen gustando. Pero ya no se está cumpliendo el trato que teníamos ustedes y yo. Que era el de los likes. Así que cumplimos más de mil likes. Seguimos haciendo vlogs. Ayer no se cumplió. Este... Y aún así subí el vlog de hoy. Y hoy quién sabe si se cumpla. Vamos a la mitad. Y ya pues mañana hay que... Tengo que editar ahorita el otro. Dejar este que estoy grabando. Dejarlo subiendo. Yo creo que va a ser el último. Este... Mañana no creo grabar, la neta. A lo mejor grabo, pero... Yo baso mucho el contenido en el canal. El likes siempre lo he dicho. Si yo porque subo un juego y no tiene likes. No lo dejo de subir mejor. Tal como pasó con Adelofonor. Casi no la gente no lo aceptaba. Y a pesar de comprar el juego y todo. Pues ahí lo tengo guardado, ¿no? No vale la pena estar subiendo algo que a la gente no le gusta. Lo mismo con los vlogs. Igual si seguimos teniendo una buena respuesta. Lo sigo haciendo. La neta, mucha gente me dice. Güey, te la pasas en tu casa encerrado. No es fácil grabar en la calle. Son muchos factores que influyen en raza. Como por ejemplo... El hecho de... La seguridad, la inseguridad. Más que nada. Después el hecho de grabar en la calle. Los permisos. No es fácil entrar a cualquier lugar grabando. Puedes tener muchos problemas. Y por eso es que casi ahorita no he grabado en la calle. Aparte este... Que... Pues no he salido. Y yo donde he salido pues no he podido grabar. De repente pues ando con la cámara que he escondido grabando y todo. Pero pues te arriesgas, ¿no? A muchas cosas. Primero que nada problemas legales. Este... Después este... Pues también a... A que te puedan asaltar, ¿no? Algo así. Y pues eso es todo lo que les quería platicar. Gente, ahorita... Ando viendo qué voy a hacer. Antes de ponerme a hacer otra cosa. Ya es tarde. Entonces... Ahorita voy a hacer yogurt. La gente me dice que no quería comer en la calle. Y ahorita lo que hice en el súper fue comprar fruta. A mí me gusta hacer con diferentes frutas. En un traste grande. Picar por ejemplo tres frutas diferentes. O puede ser mango, este... Papaya y... Manzana o manzana. Melón, plátano. O sea... Un chingo de fruta. Por lo regular nada más. Tener no variarle más. Y aventar el yogurt natural. Sin nada de miel ni nada. Y moverle y dejarlo ahí un día en el refri. Y el yogurt agarra el sabor bien chido de toda la fruta. Y comértelo así. Le pones a lo mejor cereal arriba. La verdad también la granola casi no me gusta. Pero le pongo cereal. Y pues es lo que tengo pensado hacer ahorita. Porque compré las cosas para hacerlo. Entonces ahorita a lo mejor vamos a hacer eso. Y bueno. Ahorita regresamos para despedir el vlog del día de hoy. Ahorita nos vemos. Ya vamos a hacer el pinche yogur chingón que les dije. Vamos a dar de pinche chefs en esta ocasión. Y bueno. Ahorita voy a poner la cámara en el tripié. Para que vean qué pedo. Para que vean pinche cocinando con chipina. La edición de Falta 90 por que lo vean. Y ahorita nos vemos. Y ya vamos a poner la cámara. Y ya vamos a poner la cámara. ¡Gracias! 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 Y listo, bueno, pues ya quedó el yogur con fruta Como ven, ya no me tardé nada en hacerlo Este... Ya esto lo meten al refri O a preferencia el conjo un rato para que se medio congelen Y después lo meten arriba Cereal o carnola Y listo Este, puta, bien chepina me vi haciendo caras De cocina y todo el pedo Pero bueno, bueno, ahorita nos vemos, bye Son las 12.40 de la noche, señores Y prácticamente con esto acabamos el día Acabamos este vlog que, bueno Creo que hicimos varias cosas No estuvo tan de hueva, a lo mejor, como otros anteriores Este... Gracias, gente, por el apoyo en el último vlog Estuve chequeando todos los comentarios Y la verdad, pues muchas gracias Todos los leo Siempre me doy un tiempo para entrar y leer todos los comentarios Es la neta imposible contestar todos Y hay veces unos que me dan muchas ganas de contestarlos Pero no puedo, porque si contesto uno Pues es, este, contestar a los demás, ¿no? Pero gracias, gente, por todo el apoyo Por todo lo que hacen Este... Convenían a ver si bloqueamos algo A ver si hay chances Y no, pues, a ver cuando se puede hacer algo Ojalá pudieran este video con likes Ya saben, como siempre Muchas gracias por todo su apoyo Suscríbanse al canal si les gusta Por ahí estamos jugando ahorita Black Ops 2 Me estoy enviciando con Black Ops 2 Y a ver si subimos gameplays más seguido Por ahí tengo una partida grabada de... Grande y favor, lo voy a subir mañana Este... Sube el vlog Lifestream de Minecraft Ya quieren Minecraft Mañana va a ver Minecraft Y a ver si hacemos una partida de Black Ops 2 O un Lifestream de Black Ops 2 Así es que bueno, manda Muchas gracias a todos por el apoyo Nos vemos en el próximo vlog Y... Nada Nos aprecien mucho Bye